Hola artistas, soy Juan Mieres. Hoy vamos a pintar una mariquita, una acuarela que va a ser muy sencilla. Voy a utilizar acuarelas de Talens, de Art Creación, sobre un papel Michel de 280 gramos de grano fino, 25% de algodón. Me voy a guiar un poco por esta foto. El dibujo más fácil no puede ser. Voy a borrar un poco el lápiz, que no me gusta a mí que se vea tanto. Y voy a reservar con líquido de máscara lo que es la mariquita. Cogemos un pincel que esté seco mejor, grande. Y, perdón, lo empapamos primero jabón de manos, sin agua, ¿eh? Jabón de manos según sale del bote. O lavavajillas, cualquier jabón así denso. Muy importante, quitar bien el resto, si no salen manchas luego. Y ya podemos usar la goma. Reservamos el bichito. Echamos mucha goma. Y no repasamos nada. Si andamos repasando y ahorrando goma, estirándola, luego hay problemas a la hora de quitarla. Bueno, pues ya está. Ahora hay que esperar a que seque bien. Y mientras vamos a lavar bien el pincel. Mi paleta. Magenta, naranja, amarillo, ocre amarillo, verde oliva, verde vejiga, tierra de siena tostada, tierra de sombra tostada, azul ultramar, azul cobalto, azul lavanda, azul celeste, y vermellón oscuro o escarlato. Voy a utilizar pinceles y paletillas de nylon. Y algún pincel de estos chinos de pelo natural. Y una espátula de plástico también. Bueno, voy a hacer el fondo de las hierbas. Voy a coger la paletilla. Agua. Amarillo. Mucho amarillo. Y voy a empaparlo un poco todo en amarillo. Dejamos que el papel vaya chupando el agua con el pigmento. Hay que hacerlo rápido, pero dejando que chupe el papel. Por lo menos la primera pasada. Ahora un poco de verde oliva. Siena. Que la paletilla quede bien cargada. Verde vejiga. Agua. Ahora voy a coger más oscuro. Verde vejiga. Y un poco de azul ultra más. Poca agua. Una gotina de marrón. De sombra tostada. Un poquitín de agua. Un poquitín. De sombra. Y un poco de sombra. Más azul. Y sombra. Un poquitín de agua. y lo dejo así no sé si va a ser un poquito más fácil no sé si va a ser un olor Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, ver mellón. Un poquito de siena. Una gota de amarillo. Gracias. Un poco de sombra tostado. Una gotina de azul cobalto. Más rojo. La luz viene desde aquí. Vamos a darle el volumen. Demasiado claro esto. Voy a darle un poco más de color. Vamos 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 a darle un poco más de color. Bueno, ahora voy a hacer la cabeza. Azul ultra más rojo y una gotina de marrón que sale prácticamente neor. Vamos a darle un poco más rojo. 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 Gracias. Voy a echar más rojo aquí, que me queda esto muy apagado. Rojo y una botada amarilla. Y oscuro por aquí. Bueno, vamos a hacer los puntitos negros, azul ultramar, sombra tostado y un poco de rojo. Vamos a ver. Gracias. 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 Vamos a hacer un poco de azul lavanda en los ojos. Limpio y suave. Para que no esté todo tan blanco. Gracias. Bueno, pues listo. Gracias. 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 Gracias.